Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid. Bueno, desde la Bolsa de Madrid, como pueden ver ustedes, es un edificio precioso y yo les recomiendo que cuando vengan a Madrid hagan una visita. Verán los escudos de las provincias de España y verán qué bonito queda. Bueno, vamos a nuestro gráfico del SP500. Bien, hay una cosa importante. El SP500, a la apertura, ha intentado superar el 4.650 y no ha podido. Eso es un signo de gran debilidad. Por lo tanto, vamos a considerar como el escenario más probable que se dirija a la zona de los 4.550. ¿De acuerdo? Bueno, en esa zona de los 4.550, ahí tendremos que ver cómo se comporta porque ahí deberíamos buscar una señal de compra. Bueno, como no tengo más que contarles, se lo dejo ahí y que ustedes lo sigan y atentos cuando el SP500 llegue a la zona de los 4.550. Adiós, hasta luego.